Buenos días amigos, aquí iniciamos el día 6 de la mañana en punto Todavía no amanece, está oscuro Bueno amigos, ¿a poco no está hermoso aquí? Miren nomás, ahorita les dejo otra vista antes de irme Bueno amigos, son las 6 y media, todavía no amanece Hoy no fui a pedalear tampoco, porque Tengo que estar en Loreto, vi unas personas de Argentina y los voy a saludar Entonces, me voy a apurar, ya guardé todo mi equipo Incluso no voy a hacer ni desayuno Me obsequió la señora Rosalía Castillo Allí en Vella Concepción, me obsequió unas latas Lo cual le digo muchas gracias porque me han cerrado Entonces no voy a hacer ni desayuno hoy No voy a hacer ni desayuno Ahorita lo que voy a hacer es comer Jurel Aumau Jurel Aumau De esta forma Oye, pensé que iba a venir jugoso, viene seco Va a hacer mi desayuno Porque me tengo que bañar Me voy a bañar donde hay una tortuga Ahí me voy a bañar Ahora sí amigos, es hora de retirarnos De este hermoso paisaje Vámonos a pegarnos a un baño Ahí en el arroyo que vimos Allí Bueno amigos, hemos llegado Donde está corriendo el agua en la carretera Donde vimos la tortuga Aquí nos vamos a bañar para estar presentables Para saludar a nuestra amiga Adriana Que viene desde Argentina Ahí en Loreto la vamos a saludar Luego ya revisé el agua Está fridísima Casi a punto de nieve Pero tengo que bañarme Tengo días que no me baño Bueno amigos El agua está muy fría De más de fría Está muy fría Siento los pies que se me acalaman en el helado No les sabría decir que está en el helado Pero Como un agua de congelador El refrigerador así siento el agua helada Yo me baño en el agua con nieve Agua nieve La siento muy muy helada esta agua también Saben que me voy a bañar A escondidas Nomás de poquito Ahorita vuelvo Bueno amigos Me bañé A pedacitos Pero me bañé Está frío el agua No está muy de aquellas Que digas tú Ay está bien fresca para bañar Tal vez a mediodía sí Pero ahorita no Son las 7 7 de la mañana Bueno amigos Mucha gente me pregunta Cómo le hago Para cambiarme Para bañarme Ya vieron cómo bañé En campo abierto Todo lo hago así amigos Desde el carro Este La playera Y me quiero poner los calcetines Y me voy a pegar los zapatos Porque me estoy congelando Esto es amigos Campo abierto Campo abierto Y estoy abierto Y estoy abierto de carretera Ahora amigos Peine Muy importante Hay que andar peinado Y casi casi quedamos listos ya Ya nomás nos faltan Que me pique el vídeo Y me pique el vídeo Si es un accidente Sale no Pero todo divertido Bueno amigos Desde Loreto Nos pegamos hasta El Coyote Ahí vamos a bajar ahorita Viene nomás amigos Ya vamos bajando A pie de carretera Se llama playa El Coyote Creo que alguien Allá en Iowa Chicago Le va a llamar Mucha atención Bueno amigos Si ya estamos por acá Me tope unos amigos Míos de Argentina La señora Adriana El señor Aldo Ferrari Así es la pedida Somos amigos ya Desde Hace varios meses Nos vemos Comunicamos Hace varios meses Hay un saludito Argentina Bueno un saludo Para toda Argentina Muy poca gente Nos conoce Pero quizás Alguien nos pueda Llegar a ver ¿Y en alemán? Ah Hablando Un idioma Alemán Pero Dice Buenas noches En México Playa Coyote Andi después Ahí estamos Saludos a la gente Desde Argentina Che boludo El toque perro Desde Argentina Bueno amigos Y mi destino Ya es Playa Playa El Burro Playa El Coyote Santispac Ya la diversión Aquí es garantizada Ya lo saben Estoy en casa De mi amigo Juan Carlos JC Mejor conocido El Burro Baja Tours Donde vamos a grabar Varios videitos Mañana Me acompaña el profe Del Sazon el profe De Valle de Tortugas Aquí está la Chiarocona Todo bien Sin novedad Bien contento Bien feliz Pero quiero despedirme Con algo Le voy a pedir a alguien Que viene de Francia Que despida En francés El canal Es que hablan así Como en las grandes películas Le voy a decir que hablan español In inglés Para que vean Ahora sí Lo promete Adelante Hola Mi llamo Micaela Soy de Francia Y quiero mandar un saludo A todos los mexicanos Ahora en francés Bonjour Je m'appelle Micaela Je suis française Et je suis très heureuse De être ici Voilà A Baya Concepción A la plage De El Burro Et je passe un bonjour A todos los mexicanos Chula Si es francés Gracias amiga Hasta luego amigo Mañana nos vemos Empezamos con buenas comiditas Buenas recetas Y un buen paseo